Y bueno, después de casi un año de que AT&T mostró interés en comprar los estudios Warner con sus filiales como lo es DC Comics pues el gobierno de los Estados Unidos por fin autorizó que esta operación se lleve a cabo pero exactamente como afectaría eso a la industria del entretenimiento y a ustedes, o más bien nosotros, los fans del DC Universe, platicamos de eso ¿Qué tal amigos? Arena Geek, bienvenidos a este su canal, el foro abierto donde platicamos acerca de temas como cómics, videojuegos, anime, manga, cultura, pop en general, los saludos a su amigo Kenjim152 y estamos aquí ya más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto pues bueno, esta semana se dio a conocer dos movimientos interesantes en el mundo del cómic uno va completamente adjunto, pegado o de la mano con el otro simplemente se presentaron con una diferencia de 24 horas más o menos y podemos leer mucho entre líneas de lo que está sucediendo actualmente en los estudios Warner pues bueno, se confirmó que el presidente de DC Entertainment ¿Qué era DC Entertainment? Bueno, DC Entertainment era este departamento que había sido creado para administrar y darle una mejor explotación o un mejor manejo a las propiedades de DC Comics fuera de lo que son los cómics impresos estos cuentitos, como dirían sus topaz bueno, su presidente que era Geoff Johns a Geoff Johns lo conocemos por haber sido el escritor de uno de los crossovers más importantes del universo de DC Comics que es Black Snake y haber traído de regreso a High Journal al universo pues bueno, se le elimina de su posición y se le invita a tomar responsabilidades como productor o de escritor en conjunto con Warner Bros. y DC Comics ¿Ok? El señor Geoff Johns estará trabajando en conjunto con Mad Ghost Productions que parece ser una compañía de su propiedad para encargarse básicamente de lo que va a ser el Green Lantern Corps también va a estar escribiendo Doom Patrol que va a ser un episodio para los Titans que se supone va a ser utilizado para esta serie también tiene algunos proyectos interesantes en la puerta como una nueva serie de Shazam también seguirá escribiendo para DC Comics en un sinfín de proyectos que ya tenía bajo la mano y bueno, este movimiento pareciera ser originado en cuanto o debido a el fracaso que tiene que ver la película de La Liga de la Justicia y es que La Liga de la Justicia no fue un fracaso comercialmente hablando tanto por la película en sí o por el manejo del que a todos les gustaría ser responsable que es Zack Snyder sino por las decisiones ejecutivas en cuanto a este proyecto que fueron tomadas y es que quitarle el tono a un director como Zack Snyder independientemente de que ustedes lo vean bien o mal como director que haya hecho bien o mal su trabajo pero quitarle el tono a un proyecto que está casi terminado para dárselo a alguien más que tiene un tono completamente diferente fue un gran error dentro de DC Comics y la persona responsable de esta decisión es Geoff Johns hasta ahora Geoff Johns era un consentido de la Warner y por eso es que no viera en su posición o sus actividades en riesgo alguno dentro del estudio sin embargo en esta semana se acaba de develar que por fin el gobierno de los Estados Unidos autorizó la compra de la Warner Brothers por parte de AT&T y esto es una movida increíble dentro del juego de la industria de los cómics y por lo menos de los cómics en el cine y la televisión y es de lo que vamos a estar hablando en este video y de cómo nos va a afectar realmente aquí lo más importante y lo que debemos de entender es que la compañía que cambió las reglas del juego es Netflix Netflix creó este concepto en el cual tú estás suscrito a un servicio y tienes acceso a un sinfín de material tanto de series de televisión o de películas en streaming y es que hoy en día los estudios han descubierto que a veces vale muchísimo más la pena distribuir una película en servicio de streaming es decir directamente a tu computadora o a tu dispositivo móvil que trasladarla a los cines en definitiva películas como Infinity War han sido un hitazo y son películas que han vendido lo que han querido o sea pudieron haber regalado popó en las funciones de Infinity War y la gente aún así lo hubiera comprado sin embargo el esfuerzo de mantener la secrecía de la película de transportarla a nivel mundial de traducirla a diferentes idiomas de doblarla a diferentes idiomas y aún así mantener la expectativa del estreno es un esfuerzo que requiere muchísimo pero muchísimo trabajo y una gran cantidad de dinero que los estudios en este caso Disney se puede ahorrar si hicieran todo esto dentro de sus fines principales y ellos pudieran liberar el producto directamente a un servicio de streaming entonces ¿qué es lo que entendemos en este momento? todo mundo quiere ser Netflix no nada más la Warner porque ni siquiera fue líder de la Warner aunque ellos ya tenían su servicio de streaming con productos oficiales de DC Comics sino compañías que ya tienen la infraestructura para realizar este movimiento que es el caso de AT&T y ahora todos pensarían que esto le beneficia de cierta manera a DC Comics y puede ser que sí pero en su mayoría puede ser que no señores tenemos que considerar muchos puntos o muchas variables aquí lo principal es que Fox quiere ser adquirida por Disney y también quiere ser adquirida por Comcast otra compañía que se encarga de las telecomunicaciones también sin embargo esto va a ejercer el que AT&T ahora le proporcione a DC Comics un gran capital y una gran tecnología para poder promover sus productos va a ocasionar que Disney se ponga las pilas para intentar obtener las licencias que Fox tiene de la marca de Marvel ¿a qué me refiero con esto? lo primero que va a suceder y estoy casi seguro y les apuesto una pizza de 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 Little Caesars que es la más barata y la más comercial aquí en México por cierto una de las más deliciosas a que Disney va a empezar a mover los números única y exclusivamente para recuperar las propiedades que Fox tiene de Marvel y Comcast se va a quedar con los Fox Studios sería el movimiento más inteligente que podría existir dentro de esas compañías porque hay marcas dentro de Fox como Depredador como Aliens que realmente no van dentro de los conceptos de Disney y Disney sí está más que interesada en poner atención en lo que es la siguiente etapa del universo cinematográfico de Marvel es decir independientemente de que tengan personajes B que han sabido vender bastante bien y que son muy interesados como es Doctor Strange y como es Black Panther en definitiva incorporar única y exclusivamente a los X-Men a los hombres X dentro de su catálogo de personajes les abre la puerta a un sin fin de posibilidades y a millones pero millones de billetes verdes que es lo que le interesa a la casa de Mickey Mouse ahora lo que viene por parte de Warner ustedes dirán wow pues Warner con una nueva visión con una compañía que tiene un criterio un poco más amplio que los estudios del famoso Tinaco pues le podría ayudar a lo que es la marca de DC Comics y bueno esto es un sí y un no al mismo tiempo un buen punto de vista o un buen presagio que tenemos dentro del desarrollo de los proyectos es que la película de Wonder Woman no se mantuvo en preproducción es decir ya empezaron a hacer la película ya están en set y la película de Aquaman se terminó de filmar cuando nosotros conocimos la transacción de compra de AT&T para Warner Brothers esta transacción ya está a un nivel muy avanzado de hecho este proyecto se le está presentando al gobierno de los Estados Unidos única y exclusivamente para que ellos tienen visto bueno para este momento AT&T si bien es cierto no puede tomar decisiones en cuanto a lo que está haciendo o no está haciendo la Warner si toma o la Warner toma medidas para realizar esta compra de la manera más conveniente para el estudio en sí es decir trata de impulsar las marcas o los objetivos que AT&T tiene dentro del mismo estudio para que cuando ellos por fin la adquieran puedan seguir trabajando sobre esto entonces el primer buen punto es que el DCEU sigue avanzando por lo menos Wonder Woman está asegurada y sabemos que el futuro de las películas de DC Comics van a girar alrededor de Gal Gadot y Patty Jenkins lo segundo se sigue hablando mucho pero muchísimo del Zack Snyder cut de la Liga de la Justicia y Zack Snyder de la misma manera que Job Jones fue removido de su puesto por este movimiento corporativo Zack Snyder ha estado compartiendo muchísima pero muchísima información de lo que hubiera sido su proyecto de la Liga de la Justicia y es evidente que esto lo está haciendo para coquetear con los nuevos directivos de AT&T que puede ser le den el beneficio de la duda para intentarle regresar por lo menos el tono que tenía el DC Extended Universe y empezar a trabajar de ahí en adelante pero el punto que trabaja en contra de lo que a nosotros nos interesa en su mayoría que son películas de cómics especialmente de DC Comics es que AT&T no viene única y exclusivamente a trabajar con el universo de DC señores dentro del sello de DC en los estudios Warner hay un sinfín de marcas de las cuales AT&T va a tener un gran interés por explotar tienen a Lego tienen a Mortal Kombat por ejemplo tienen a Harry Potter y si algo retrasó la introducción de los personajes de DC Comics al cine fue que el estudio tenía franquicias como Harry Potter que le producían muchísimo dinero y que los hacía estar en una zona de confort por lo cual no tenían por qué esforzarse en sacar una película de Superman entonces el que algunas marcas y esto es lo más peligroso y es por eso que John Jones fue removido de su posición que algunas marcas le den un ingreso monetario inmediato o más pronto ahora a AT&T que no sea DC Comics puede ocasionar que ellos empiecen a ser a un lado los superhéroes y más seamos honestos con el éxito de Infinity War ese round ganado ya por parte de Marvel deja mucho que desear dentro de la competencia que algún otro estudio pudiera ofrecer entonces ahorita es muchísimo más pero más importante el éxito de la película de Aquaman por parte de James Wan y de Wonder Woman por parte de Patty Jenkins y aquí algo interesante es exactamente qué es lo que va a poder hacer James Wan dentro de esta nueva imagen corporativa que puede tener la Warner con la dirección de AT&T porque el señor James Wan ha mostrado ser el director más productivo o más capitalizable dentro de Warner Brothers y que está inmiscuido con un sinfín de franquicias el señor tiene que ver con las películas de horror la división de horror que ha estado trabajando muy bien para la Warner que por cierto ahí está IT que es una franquicia interesante está trabajando con 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 ahora con superhéroes y bueno con cintas de acción entonces el señor puede hacer prácticamente lo que sea entonces sería interesante saber exactamente qué posición le van a dar después de que se oficialice este movimiento y que se empiece a estructurar lo que va a ser el futuro de DC Comics dentro de la Warner Brothers ahora señores cómo les va a afectar esto en el futuro bueno uno y lo más importante y lo más interesante es la calidad si bien es cierto que un servicio como Netflix nos ha entregado series bastante interesantes como Stranger Things hasta ahorita no han logrado ubicar una buena película dentro de su estudio que valga la pena ver a pesar de que han tenido algunos intentos como por ejemplo esta de Brightcon con Will Smith y nos guste o no dentro del material que tenemos en Netflix para ver podemos categorizar que más de la mitad de su material es material basura y que está única y exclusivamente ahí para cuando tú tienes ganas de explorar y ver algo más son pocas las series que realmente han valido la pena dentro de esta plataforma y qué va a suceder en el pasado una serie que puede ser producida bajo el sello de la Warner puede ser transmitida por otro canal por ejemplo está el punto de Gotham Gotham la produce la Warner pero es transmitida por la Fox si no me equivoco o inclusive el mismísimo universo del Arrowverse que no está en un canal de la Warner Brothers cuando se estabilice o de una vez se capitalice la idea de tener un canal de streaming única y exclusivamente para el material que tú estás produciendo pues lo que va a ocasionar es que va a encarecer el acceso al material que a nosotros nos gusta ver vamos a tener un canal de Disney porque ya Disney anunció que va a ir retirando paulatinamente su material de Netflix para ellos tener su propia plataforma vamos a tener eventualmente una plataforma que va a ser única y exclusivamente para el material de la Warner Brothers y como se ve con Comcast vamos a tener una plataforma para transmitir única y exclusivamente material de la Fox de hecho ya actualmente existe una plataforma que transmite o pretendía transmitir única y exclusivamente material de Game of Thrones entonces indiscutiblemente dentro de algunos años o van a tener que tener un super salario o nos vamos a tener que volver muchísimo más selectivos en cuanto al material que vamos a tener que comprar o a lo mejor vamos a regresar a la idea de comprar material para acceso casero es decir que ustedes compren la serie para verla directamente en su dispositivo o en un formato físico que puede ser un disco compacto o un Blu-ray porque tener una suscripción a por lo menos cuatro canales única y exclusivamente para tener acceso a franquicias diferentes como puede ser las franquicias de DC Comics las franquicias de Marvel Comics que puede ser la franquicia de Depredador para los que están interesados o la franquicia de los Expedientes de los X y la Fox piensa darle seguimiento y no sé otra franquicia de algún canal porque estamos hablando de puros productos para hombres pero alguna franquicia que tenga programas que le agraden a su novia o a su esposa que en este caso sería Netflix para que puedan ver la serie de Luis Miguel estamos hablando de cuatro suscripciones que no creo bajen el costo de sus servicios únicamente porque hay más demanda al revés como se va a volver un servicio exclusivo es decir este te ofrece única y exclusivamente programas de DC Comics y este de Marvel el servicio se va a encarecer no creo que reduzca y evidentemente nosotros vamos a tener que estar suscritos por lo menos a tres de estos cuatro servicios posibles que vamos a tener en el futuro y en efecto esto en definitiva va a dañar nuestro bolsillo y no va de la mano con la calidad insisto de diez cosas que producen Netflix una o dos son buenas y tal vez otras dos llamen la atención y las otras seis son material basura el que cada sello editorial que tenga su servicio de streaming no nos asegura que los productos que lleguen a producir valgan la pena y si ahora tomamos en cuenta la posición que tienen los Marvel fans los Disney fans que dicen que única y exclusivamente porque una película de Star Wars tiene el logo de Star Wars ya la tenemos que apoyar que se traduce en no importa ya lo entendimos lo hemos visto antes que no importa la basura que produzca Marvel ellos la van a ver y la van a comprar en el cine pues en definitiva la calidad de estos productos va a ir a la baja y bueno ustedes como ven que el señor John Jones está fuera de los proyectos cabe también mencionar que todo el mundo estaba celebrando que era estudiante en la próxima película de Linterna Verde pero les recuerdo que el señor John Jones tuvo un papel administrativo y creativo muy importante en la película original de Linterna Verde a mí en lo personal me gusta mucho pero que el público en general destrozó y que no fue bien aceptada ni por la crítica ni por el público y que obviamente nadie la consumió ¿cómo ven este cambio? ¿cómo ven que AT&T vaya ya a ser la encargada de tomar las decisiones corporativas de DC Comics y de la Warner Brothers y si ustedes creen que esto va a acelerar la transición de Disney y Fox para que los personajes de Marvel regresen completamente a la casa de las ideas bueno compártanme todas estas ideas aquí abajo en la caja de comentarios regálenos un pulgar arriba que a Jim 150 les envía un abrazo y les pido que por favor no dejemos de guiquear recuerden que si dejáramos de guiquear la industria dejaría de tener estos movimientos tan interesantes y económicamente impresionantes si no fuera porque existieran clientes tan interesantes como nosotros los geeks nos vemos aquí en la próxima hasta luego